Me han dicho que he vuelto al pago Después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Todos juntos Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte Mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra llorando sentida Pero no importa esta noche La mensajera es mi sala Llegaré hasta tu rancho Cantando mi sala Llegaré hasta tu rancho Cantando mi sala Dicen que la ingrata suerte Mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra llorando sentida Y hoy está mi guitarra llorando sentida Lo siento que estás sufriendo Y hoy está mi guitarra llorando sentida 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 olvidar más